1970 1970 1970 1970 1970 un día de junio del año 77 planeta mercurio y el año de la serpiente signo patenta todo lo hago ya en mi perdida en mi entra de mi madre marca mal paso siguiente es el oración amneste sin la camilla mi madre solo dijo eso no maría si sería el tema reato que me probaría quemando las heridas y dándome la batería solía ser entonces un libro abierto pero leí las letras pequeñas del gran texto como un arquitecto construyendo cada efecto correcto, 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 se aprende todo al respecto se aprende a alguna persona que no necesite sube espalda, mi estómago, toma baño con mi peluche mira todo loco de llano digo otro por mamá en el invierno hay gran verano papá me recaló bajo mi intento yo juego que la capa de comparte la peluche que se van a comprender yo juego a dos sentidos y prepara y voy 1970 1970 1970 1970 no me sigo comtete no me digan n fiona presente no me digan n fiona decir ese la pena que naceo la cerpiente 1970 no me digan n fiona presente y se entre n fiona cerpiente No, no, no ¿ sete την diatsu? Buena 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 Veure Buen 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 Bu Buen Y en 1970 y en 1970 y en 1970 y en 1980 No me digan no, no, no me digan Cuando lo estoy cambiando la misión de la gente que no se lo pierda Y en 1980 y no me digan no, que no lo pierda Cuando lo estoy cambiando la misión de la gente que no se lo pierda Digan ooooh, ooooh, digan eh 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 Digan ooooh, ooooh, digan oh ooooh 1970 y en 1980 y en 1980 y en 1980 En el año que nos han llegado Un abrazo a los극os. Andrés. La plena madre. Visto Valdés. Muchas gracias ¡Gracias por ver el video!